Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde la Feria Agropecuaria de Salamanca Acompáñadme en esta aventura Vamos para allá amigos Incluso tenemos aquí a la policía montada Aquí en la Feria de Salamanca Hola Buenos caballos Este caballo es de Valladolid ¿Ah sí? ¿Dónde? De la policía local de Valladolid Sí señor, de la policía montada de Valladolid Que ha desaparecido, sí señor Pues este era Pues, perdón Me han dicho que eran unos caballos buenísimos Sí, sí, sí Sí, sí, además Policías que trabajaron con ellos Me dijeron que deseaban quedarse con alguno de ellos Que no sé si lo lograron Pero que nosotros estamos dispuestos a dejárselo Sí, sí Bueno Policías a nosotros y sigue el trabajo Sí, sí, sí Bueno, pues No, 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 por supuesto Por supuesto Pues me habían dicho que eran Bueno Excepcional Sí, sí, sí No, desde luego Pero luego funcionando me imagino que también muy bien, ¿verdad? Pues tiene bien Sí, sí, sí No tenemos la excepción por ellos Pues, pues muy bien Me alegro mucho No Bueno friends People бы Sí No 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 Música 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 ¿Cuántos de más allá del barrio? ¿Tú veis ahí abajo antes? ¡Qué tal! ¿No lo dejaron? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? ¿Es que estás diciendo? ¡Sí! ¡Pues que te va a dejarlo! ¡Ahhh! ¡Buenos días, muy días! ¡Vamos allá, ya morrida! ¡Pues que te quedes! ¡Pues que te va a dejarlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!